Desde su instalación en Calama, el Centro de Desarrollo de Negocios ha ayudado a 300 nuevos empresarios en el LOA, quienes comenzaron como emprendedores con una idea diferente, arriesgándose camino al mundo empresarial. Trabajo que se debe en mayor medida a su esfuerzo y el apoyo que reciben por parte de los profesionales del centro, en la mañana de este viernes participaron en el encuentro de empresarios de la provincia del LOA, mostrando su crecimiento. Y desde el momento que estamos en el Centro de Negocios, hemos notado varios cambios positivos a la empresa. Entre ellos, fortalecen un poco la parte de gestión, la parte administrativa, y eso nos ha permitido realizar algunos tipos de contactos, de mejoramientos en la empresa, y por ende el crecimiento. En este momento yo te puedo hablar desde que partimos hasta ahora, la empresa ha crecido y ha aumentado las ventas considerablemente. Invitar a los innovadores que se acerquen al Centro de Desarrollo de Negocios, que al igual como hoy estamos reunidos dentro de las 300 empresas que están asesorando al Centro de Desarrollo de Negocios, a Emos 12 que fuimos premiadas con la posibilidad de venir a participar de este desayuno con la directora del Centro de Desarrollo, con la directora del Cercotec, y esperamos que, al igual que yo, se incorporen un montón de emprendedores que están en la ciudad y que se acerquen, porque es de vital importancia tener un apoyo de esta magnitud. Orientación y ayuda profesional sin costo para los usuarios y que cada día suman más emprendedores que toman la iniciativa y se atreven a dar un paso en el mercado local. Quisimos realizar este desayuno con los empresarios y empresarias más destacados de nuestro Centro de Desarrollo de Negocios de Calama. Ustedes saben que tenemos poco más de un año funcionando en Calama con nuestro Centro de Desarrollo de Negocios, un espacio que busca principalmente realizar capacitación y asesoría individual a quienes se acerquen al centro y que cumplan con los requisitos para ser clientes del centro, que sin duda permite y ha permitido acá en la comuna de Calama poder generar impacto económico con estas empresas, aumentando las ventas, pudiendo retener y colocar nuevos puestos de trabajo. Algunas de ellas también han podido acceder a financiamiento, entre otros beneficios. Si usted es un emprendedor o ya es empresario y busca mejorar y obtener nuevas herramientas de trabajo, puede dirigirse a las oficinas del Centro de Desarrollo de Negocios, ubicadas en el Euterio Ramírez 2480, primer piso, en horario de atención de lunas a viernes de 9 a 18 horas.